A los cantores que nos llegaron Toda la esencia que yo te doy A los cantores que nos llegaron Toda la esencia que yo te doy A los cantores que nos llegaron Toda la esencia que yo te doy A los cantores que nos llegaron Toda la esencia que yo te doy A los cantores A los cantores A los cantores que nos regalaron toda la esencia que yo te doy Gracias por ver el video